Vamos a utilizar una serie de apps intuitivas y con gran potencial a la hora de analizar la información que previamente hemos recogido. Mindmester, sorprendente app para la creación de mapas mentales que incluye la posibilidad de trabajar de forma colaborativa. Existen muchas aplicaciones móviles para la creación de mapas mentales. Entre ellas, Mindmester destaca por ser gratuita, multiplataforma y porque existe una versión web integrada dentro de las Google Apps, lo cual facilita compartir con cualquier usuario. Para la creación de códigos QR disponemos de múltiples aplicaciones móviles, dependiendo del dispositivo, así como páginas web. Algunos ejemplos son QRDroid, una aplicación gratuita para Android para crear y leer códigos QR, o UNITAP, una web gratuita para crear códigos QR personalizados para direcciones URL o direcciones web. A continuación, te proponemos que realices una serie de actividades utilizando las distintas aplicaciones o herramientas que te hemos presentado anteriormente. Te recomendamos que participes en el Hangout o lo visualices en diferido del módulo Analizar, en el cual los tutores compartirán buenas prácticas. Te pediremos que diseñes una actividad para el aula usando las herramientas que hemos visto y que la compartas en el foro del módulo con el resto de participantes. De esta manera, obtendremos un amplio repertorio de propuestas.